¿Qué es la Comisión de Normas Transitorias? La Comisión de Normas Transitorias tiene como finalidad proponer un sistema integral de normas que nos permita transitar desde el actual orden constitucional hacia el nuevo orden constitucional que propone esta nueva Constitución. De esta manera tenemos que anticiparnos a cualquier problema o dificultad que puedan tener los poderes constituidos a la hora de implementar estas normas, los cambios orgánicos de los nuevos órganos que se crean o se adecúan o las adecuaciones normativas en las cuales tienen que tomar acción para poder implementar plenamente esta nueva Constitución. Es así como hoy día el Pleno de la Convención está votando artículos para poner en marcha la nueva Constitución. Esto lleva un tiempo, entonces tiene que regularse en el intertanto. Por ejemplo, los derechos de las personas, el derecho a la seguridad social, cómo se va a implementar el nuevo sistema nacional de salud o los derechos de aguas con un nuevo registro de aguas. También hay instituciones que cambian, por ejemplo, se termina el Tribunal Constitucional, se crea una corte constitucional, empieza el nuevo poder legislativo. Todos esos son tránsitos que toman su tiempo y eso está determinado en los artículos transitorios. ¿Cómo se va a hacer? También está determinado allí. ¡Gracias!